¿Qué gusto ha sido poder conversar con Víctor Hugo Sotomayor? Sinceramente, un enorme placer, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Uno no es de enviar mensajes, ni mucho menos, pero ojalá que el fútbol, que quienes toman decisiones a la hora de pensar en el fútbol, en planteles, en dirigir, tengan en cuenta la carrera, los valores de una persona como por ejemplo Víctor Hugo Sotomayor, que uno siente que no deben estar afuera justamente del fútbol, del deporte, no deben estar, porque justamente tienen mucho para dar. Ha sido un placer, Víctor Hugo, muchísimas, pero muchísimas gracias por ser parte de estos 60 años, por haber compartido parte de los 60 años que estamos celebrando con Canal 10. Y a propósito, y justamente en el final, preguntarte qué significa o qué significó o qué es la televisión en tu vida. Bueno, gracias, gracias Fabián por la invitación. La televisión, uno no toma, esta pantallita cuadrada que uno ve no toma conciencia, y yo siempre hablo de la parte del jugador de fútbol, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Brevemente le voy a contar algo que me pasó y me golpeó muy fuerte. Un día me invita un amigo a viajar a Santiago del Estero, a Quimilí, y era época de los torneos de verano, y jugaba River Boca. Y íbamos camino a Quimilí y en un momento pasamos pueblos que, no sé, de tres casas, cuatro casas, un calor impresionante, y veíamos como la gente con el televisor lo sacaba por la ventana y miraba en el patio el partido. Entonces le dije un momento, le digo, para, 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 le digo, ¿qué te pasa? Le digo, déjame ver una cosa. Y me paré en medio de la ruta y empecé a mirar la pantalla del televisor. Y cómo la gente miraba el partido ese, yo decía, y pensé que una vez estuvimos nosotros de ese lado. Y decía, ¿hasta dónde puede llegar ese cuadradito? Y la verdad que me emocioné muchísimo y ahí me di cuenta realmente hasta dónde llegan, hasta dónde llegan. Esa fue la experiencia que me causó la pantalla esta, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!